Tras salir este trailer de un nuevo Final Fantasy Freddy's, también han venido las especulaciones de como será su historia, otros extraen curiosidades y en fin, todo esto con el objetivo de saber más de este Final Fantasy Freddy's, así que aquí te traigo 10 secretos que no sabes de Final Fantasy Freddy's Sister Location Trailer Número 1. Algo que jamás vamos a olvidar, es la voz de la niña en el trailer, que le da un aspecto más aterrador y supuestamente es Baby, pero según muchos de ustedes, esta voz ya había salido en otro juego, y si, salió en uno de los finales del Final Fantasy Freddy's War o en alguna parte del juego, esto nos trae una pregunta, ¿Face Freddy's War estará vinculado con Sister Location? Como ustedes ya lo han visto, aquí en el trailer aparece una parte en donde sale un conducto de ventilación, pues este es el mismo que sale en el Final Fantasy Freddy's 3, ya que sabemos eso por su textura y además que es muy largo, para que Scott haya hecho una toma ahí, ¿Qué nos dará este conducto de ventilación? Apuesto que sustos. Hemos jugado o bien visto muchos gameplays de los 4 juegos anteriores, y sabemos como son los ojos y su movilidad de los animatronicos, pero jamás en mi vida, vi que un animatronico, diera una vuelta de 180 grados con sus ojos, este dato se le puede ver a Funtime Foxy, Al mirarlo me causa escalofrío, y me recuerda al exorcista cuando sus ojos se le ponen blancos. Este es muy evidente, se nota en todo el trailer, que estos animatronicos de Satanás, están hechos con una tecnología muy avanzada, comparándolos con los demás animatronicos de los 4 juegos anteriores, y esto apuesta a que el juego posiblemente es el futuro, es decir, después de todos los Final Fantasy Freddy's, o bien, puede ser solo una spin-off, que es la que más creo. Sin duda, algo que nos dejó asombrado este trailer, además de los animatronicos, es el lugar, es muy evidente, que nos quedamos perplejos al verlo, pues en una de estas tomas, aquí aparece una tabla de control, y saben que esta, está inspirada en una tabla de control de sonido, son usadas muy a menudo en fiestas y eventos, mírala bien, y notarás que se parece muchísimo. En el trailer, existen cosas ocultas a la vista de todos, lo digo de esa forma, porque solo los que tienen una buena vista, lo ven, como sabrán, aquí vemos a una bailarina, y a que muchos no notaron, que esta, en ninguna parte del trailer, abre los ojos, es extraño, pero que estará al otro lado de esos párpados, será que estarán los ojos del mismo demonio, no sabemos. Todos, creo yo, todos los animatronicos de este juego, tienen algo en especial, se les mueve la cara, como si fuera la boca de depredador, pero ya al ser unos animatronicos futuristas, sabían ustedes que además del diseño, su onda esqueleto cambió, y los podemos ver en algunas imágenes tomadas al momento justo, del Jumpscare de Baby, este ahora tiene diferente forma, y muchos cables, que lo hacen ver aterrador. En el trailer, hay pequeños detalles que se logran ver, uno de ellos es la aparición de pequeños juguetes de Balloon Boy, eso se supone, pero la comunidad inglesa, alrededor de ese juego, dicen que uno de ellos, es inspirado en Pinocho, una película de terror del siglo pasado, y en mi opinión, puede ser verdad por el diseño de la nariz, y el color azul. El juego se llama Finds a Freddy's, pero la protagonista es un animatrónico llamado Baby, ahora se preguntarán, ¿y esta niña está inspirado en algo? La respuesta es sí, y es que en el minigame del Finds a Freddy's 4, aquí aparece una niña, tiene el mismo diseño, el mismo color de pelo, y si no me equivoco, misma vestimenta. Dejé lo mejor para el final, y es que muchos me dicen que subir Finds a Freddy's, esto es terror, y no es cierto, solo combiné el música de horror y el juego, bueno a mi me da risa nada más, pero en fin, muchos dicen que subo solo Disney, y no les culpo, pero les digo algo, subiré lo que quieras porque el canal es mío. Pero ¿qué tiene que ver esto con el dato? Pues mucho, mira el collar de la bailarina, mira la forma, sí, es la cabeza de Mickey, ¿verdad? Y es que Disney es un gran influyente en nuestras vidas, pero no solo es eso, recuerda la película de Enredados, aquí alguien tenía un collar similar, ¿sabes quién es? Sí, la madre de Rapunzel, y no lo negarás, porque es cierto, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.